las cosas, y esto es lo que llamó mucho la atención en redes sociales también y hablando de ventanilla de Chapoy pues lo que también fue una buena noticia, desde luego de haberlo mencionado también en diversos medios de comunicación, como se le ha dado la cobertura respecto a la salud de Daniel Bisoño, que afortunadamente pues ya va mejorando al parecer, un proceso lento, pero el cual pues bueno, realmente es un milagro, después de la situación tan fea que estuvo viviendo donde estuvo pues al borde de la muerte dicho por la gente que estaba más cercana a él, desafortunadamente pues su mami ya lo dejó de este plano terrenal se menciona también que probablemente eso fue lo que ayudó para que él esté sano o sanando, ¿verdad? Bueno, la noticia fue que apareció ventaneando vía enlace da gusto que ya pueda expresarse, que ya pueda a lo mejor verse un poco contento, aunque anímicamente siento yo que todavía le falta lógicamente después de haber vivido todo lo que vivió, ¿verdad? Vamos a checar imágenes de este enlace con audio y ya me dirán ustedes cómo lo ve, cómo lo vean ven para acá porque en este momento nos vamos a enlazar vía suma a la casa de Daniel Bisoño para preguntarle y para ver cómo está bienvenido Daniel Daniel, bravo bienvenido a ventaneando no hay nadie no hay nadie en casa ¿cómo están? se les extraña con todo el corazón imagínate nosotros igualmente muñeco nosotros mucho más Daniel pero estamos muy claros que te tienes que recuperar de todo lo que te sucedió en la última visita que hice al hospital ¿cómo estás? pues estoy muy bien la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente que era lo que sucedía conmigo por la única verdad que es la que da ventaneando público querido y ya afortunadamente logré salir del hospital estamos aquí en la casa prácticamente con un 85% en la movilidad porque como estuve muchos días bueno para la gente que no estaba enterada más que no estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días entubado entonces no se movió el cuerpo durante esos días 19 días pues sí por lógico por lógica pues lleva un proceso lento después de toda esta situación como mencionaba él como decíamos hace rato estuvo viviendo pero bueno lo padre es que ya está en su casa da gusto por lo menos ver que se expresa que no le cuesta el tema de hablar y pues bueno tratando de bromear haciendo pues uso de su humor negro ¿verdad? como es característico dando declaración de que en una semanita él probablemente quise que quisiera estar no creo que sea lo más conveniente a pesar de que si se le ve que ya está mejor le falta todavía el proceso de recuperación normal creo yo ¿verdad? creo yo y ojalá que la señora Chapoy no le permita este regreso tan pronto como la vez anterior donde pues se terminó poniendo muy mal por una mala práctica de su salud dicho por el hermano dicho por el mismo bisoño entonces pues bueno así es como vimos este regreso ahí en el programa Ventaneando ¿cómo ven ustedes? a pesar bueno se ve obviamente con mucha iluminación y maquillaje para que se diera mejor y aún así yo siento que todavía pues no no está como realmente debería de estar por lógica ¿verdad? por lógica repito vamos a leer sus comentarios y ya me van comentando por favor ¿qué les parece este regreso y cómo lo ven ante su opinión? Aida Cruz Ramón besos saludos buenas tardes nos dice bienvenida mi querida Aida qué gusto tenerte por acá cómo ves el regreso del Muñe aventaneando y qué aspecto o cómo ves el aspecto ¿no? pero pues bueno ahora sí qué bueno verlo feliz a mi querido Daniel Bisueño Rosy Feliz ¿qué estarán tramando? dice ok las de la Calarre ¿verdad? pues sí algo algo estarán tramando Norma André Olver besos Normita qué gusto por acá tenerte hola chat guapo Charlie llegando y dándome la eso es todo Pati y Maxín si se llevan bien mi sobrino vive en frente de la casa de María Victoria en el Pedregal y seguro las ven y seguido los ve en reuniones se llevan bien ah mira pues qué bien qué bien que hayan hecho las pases después de tantos dímenes y directos ¿no? que se dieron durante años y que pues le tenía como que cierto rencor dicho por Maxín en algunas entrevistas véanlas ahí están en internet porque aparentemente la Chapoy bueno el productor Fernando Navarro le quitó el programa a Maxín que estamos hablando del mundo del espectáculo de Televisión y se lo dio a Chapoy ¿verdad? ella lo declaró yo no lo invento pero bueno Esparza qué gusto saludarte dice Adelita saluditos claro que sí Laurita Mateo te mando un beso dice hola buenas tardes a todos muy buenas tardes a todos mi querida Laurita qué gusto que estás por acá Mama Gigi dice creo que se le retorcieron las tripas hola hola namaste cuando dijo la otra bruja de la mujer presidenta qué risa me da qué risa me dio la cara que hizo la bruja mayor es que sí exactamente una expresión dice más que mil palabras hola hola Charlie cómo así lo bueno es que me asume y te divise qué gusto que estés acá y que ya Laurita pues sí aquí andamos aquí andamos nos dice nuestra querida Norma Andrea también se especula que se llevan pésimo los dueños de Televisión y TV Azteca se han tomado también fotografías en el golf y como que ellos dicen que son cuates yo había oído y pues no Ricardo Salinas y Emilio Oscarra Gallán son muy amigos ah mira juegan juntos al golf y se reúnen en privado sí inclusive también me tocaba acá en las empresas locales de las Televisa y TV Azteca locales los meros meros se llevaban bien se reían y los que se peleaban eran los el talento los conductores pero bueno quién más dice Rosy feliz dice Danielito se ve muy decaído exacto y tal vez estar en televisión le dé motivación sí pero creo que todavía no es el momento creo que no es el momento debe de cuidarse más y reposar porque la vez anterior regresó demasiado pronto y pues ya vimos las consecuencias entonces pues sí te da más vida estar ocupado en el trabajo pero pues por dado la situación de gravedad yo siento que sí debe de tener un poco más de reforzo creo yo pero bueno ya veremos lo que le dicen los especialistas te esperamos cada semana en Taqueando TV nueva temporada sábados 5.30 pm tiempo de la Ciudad de México a través del YouTube Pagueando Oficial ¡Gracias!